¿Qué es un requerimiento de evidencia? Un RFE, RFE, Request for Evidence, que es una notificación que nos llega de la Oficina de Inmigración solicitándonos más evidencia. ¿Para qué nos sirve a nuestro favor y de manera muy oportuna e importante en nuestra petición de una visa R2 de interés nacional o de cualquier petición que estemos haciendo ante la Oficina de Inmigración? Cuando el oficial de inmigración está analizando nuestro caso, va a ver y se encuentra que no está suficientemente soportado por la evidencia o que hace falta información, el oficial de inmigración nos avisa que debemos soportar o enviar más evidencia o más información para poder terminar de analizar nuestro caso de manera favorable. Así que es una ficha, una carta supremamente beneficiosa y positiva para que nosotros podamos enderezar nuestro proceso y llenar los vacíos que probablemente quedaron en nuestra petición. Es una gran oportunidad, así que no hay que tenerle miedo a un requerimiento de más evidencia. Un saludo, soy Marta Salgado y hoy, como todas las semanas, hablemos de inmigración. Vamos a aprender de esta herramienta para que, por favor, la podamos utilizar todos los que tengan en este momento un requerimiento de evidencia o que al enviar su proceso lo puedan tener. No hay que tenerle miedo, hay que utilizarla a nuestro favor. Veamos entonces por qué y para qué es este requerimiento de evidencia. Sabemos que el proceso o la petición que estamos iniciando requiere de una preponderancia de evidencia, preponderancia de evidencia. Necesitamos enviar todas las pruebas necesarias para que el oficial de inmigración, al analizar nuestro caso, pueda ver claramente que nosotros merecemos el beneficio que estamos solicitando. Preponderancia de evidencia es cuando las pruebas convencen al oficial de inmigración de que se califica para ese beneficio. La carga de la prueba, siempre cuando estamos elevando una petición a la oficina de inmigración, es por cuenta del peticionario. Nosotros somos los que tenemos que demostrar que merecemos el beneficio, que tenemos derecho a ese beneficio. Otro aspecto que hay que tener en cuenta es que no se trata de cantidad de pruebas, sino de calidad de pruebas. Muchas veces, una sola evidencia, en el caso de la EB2 de interés nacional, una carta de recomendación de un experto puede ser una prueba suficiente para demostrar la importancia nacional o el mérito sustancial o el por qué nos merecemos esa visa de interés nacional, esa exención de interés nacional. Una vez que el oficial empieza a analizar la petición, él va a determinar si de acuerdo con la ley INA, que es la Ley de Inmigración y Nacionalidad de los Estados Unidos, si de acuerdo con esa ley y la evidencia que se está enviando, se pueden probar todos los aspectos que se deben tener en cuenta de acuerdo con la ley y la jurisprudencia para ser merecedores del beneficio. Entonces, la evidencia tiene que soportar cada aspecto, no se nos olvide, la formación académica, los años de experiencia, las habilidades extraordinarias y los tres puntos del caso Danazar para el caso de la visa EB2 de interés nacional. Para las personas que están llegando a este canal por primera vez, los invito a que vean la serie de videos sobre la visa EB2 de interés nacional para poder entender cuál es la filosofía de la visa y cómo podemos aplicar, cuáles son los requisitos y cómo podemos tener éxito en nuestra visa. Yo voy a dejar los links y los videos para que las personas que no los han visto los puedan ver o los recuerden a aquellos que ya los viven. Bueno, entonces, la RFE o el RFE en inglés es una única oportunidad que tenemos para enviar más información o la información que el oficial quiere ver para poder tener absoluta claridad de que merecemos el beneficio de la visa EB2 de interés nacional en nuestro caso. Antes de tomar una decisión, el oficial ya ha visto todo el paquete que hemos enviado y algo hace falta para que él esté plenamente convencido en adjudicar ese beneficio. Entonces, en ese momento, cuando él ve que existe ese vacío, él no deniega nuestra petición y eso es el aspecto positivo. No nos van a rechazar nuestra petición, sino que nos van a decir claramente qué es lo que hace falta en nuestra petición para poder tomar una decisión. Entonces, eso es el punto positivo. Tenemos un chance, una única oportunidad y no hay que desaprovecharla para poder complementar nuestra información. ¿Qué contiene el request for evidence? Ese request tiene, obviamente le explica que la evidencia fue insuficiente, hace el análisis de todos los documentos que se enviaron, cuál es, qué es lo que está demostrado y analiza qué es lo que falta por demostrar. Muchas veces en el request for evidence, el oficial nos dice cuál es la lista de evidencia que enviamos, dependiendo del caso, dependiendo del proyecto, dependiendo de la situación, dice usted envió los siguientes documentos y ahí tenemos que tener cuidado en que en esa lista de documentos, si es del caso, esté todo listado lo que hemos enviado. Entonces, si el oficial en este request for evidence nos envía esta lista de evidencia, usted envió los títulos, usted envió esto, 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 tengamos perfectamente claro que todo esté dentro de ese contenido y que si no mencionó algo o lo volvemos a enviar o cuando estemos contestando lo mencionamos. Sin embargo, es mucho mejor repetirlo y volverlo a enviar y no pecar por exceso y no por defecto. Entonces, nos indica también en esa comunicación qué evidencia hace falta y por qué la evidencia que envió no es suficiente. Cuando la oficina de inmigración manifiesta por qué la evidencia no es suficiente, puede ofrecer una alternativa de pruebas de acuerdo con lo que dice la ley o de acuerdo con lo que dice la jurisprudencia. Le está diciendo, usted no tiene, no ha aprobado suficientemente ese aspecto y para poderlo probar se requiere que envíe la siguiente documentación o las siguientes pruebas. O sea, nos están diciendo qué es lo que tenemos que enviar y señala el plazo para responder esta solicitud. Siempre nos indican la fecha y últimamente tenemos un plazo ampliado por el tema de COVID. Recientemente, en enero del año 2023, el plazo se amplía hasta las notificaciones o requerimientos que sean hechos al 23 de marzo del 2023. Significa que si en este momento tiene un proceso de petición ante la oficina de inmigración, le hacen un requerimiento de más evidencia, le dan un plazo y a ese plazo hay que sumarle 60 días más por razones de COVID, siempre que esa solicitud de nueva evidencia sea enviada al peticionario antes del 23 de marzo del 2023. Entonces, si en este momento hacen ese requerimiento, se pueden contar 60 días más para que se pueda contestar el request por evidencia. La respuesta al request por evidencia a lo que hace la oficina de inmigración se tarda entre 30 a 90 días. Después de que enviamos esa evidencia, USCIS contesta entre 30 y 90 días y toma la decisión final. Vamos a ver al final las recomendaciones y ahora vamos a ver cómo es ese requerimiento de evidencia de acuerdo con el caso de denegación que hemos venido analizando. Veamos entonces. Este es el RFI que le enviaron a nuestro amigo en agosto 30 del año 2022. Entonces, aquí nos dicen que esta notificación contiene su número único y el original de esta notificación debe ser enviada con la respuesta, ¿no? Significa que este documento tiene que ir con la respuesta al requerimiento de evidencia. Esta carta que nos enviaron aquí, obviamente, para nuestros archivos guardamos una copia porque va a este original. Dice que la respuesta debe ser recibida en la oficina a más tardar en noviembre 25 del año 2022. Recordemos que esta respuesta la enviaron en diciembre 20 del año 2022. Se tomaron aproximadamente un mes más, pero la Oficina de Inmigración considera y acepta esta respuesta, a pesar de que fue después de este tiempo y claramente ellos están pidiendo que no se pasen de este tiempo, pero por lo que les decía, en cuanto a las consideraciones de COVID, se extiende el tiempo. Después del 23 de marzo del año 2023, el tiempo va a ser el que diga a la Oficina de Inmigración, el que esté señalado en esto. O sea, si después del 23 de marzo del año 2023 recibe un request for evidence, tiene que respetarse el plazo señalado por la Oficina de Inmigración, pues en el caso va a ser delegado. Yo ya leí todo el documento y lo que el documento nos está diciendo, en este documento nos está básicamente contando lo mismo que vimos en la decisión final. O sea, aquí al hacer el análisis, la Oficina de Inmigración nos dice en el análisis legal, qué es lo que se pide, cuáles son los requisitos que establece la ley para adjudicar la visa EB-2 de interés nacional, que si se cumple con las cualificaciones necesarias para una EB-2, y que si quiere la exención tiene que cumplir los tres prompts establecidos en el caso GANASA. Hace el análisis de acuerdo con lo que dice la ley, y luego lo que el oficial ve en el expediente. Yo les cuento que este Request for Evidence tiene la misma sustentación y el mismo análisis de la decisión final. Quiere decir que en este momento el oficial le estaba diciendo al peticionario, por favor demuestre que su esfuerzo personal va a beneficiar a los Estados Unidos, es de importancia nacional. ¿Cuál es el beneficio que va a recibir los Estados Unidos con su proyecto? Este análisis de acá es exactamente lo mismo. Entonces, al contestar el Request, no se envió la prueba y lo que estaba solicitando la Oficina de Inmigración para demostrar esta importancia nacional. National Interest Waiver, estoy perdonándole la certificación laboral, estoy perdonándole una oferta de trabajo porque su proyecto es de interés nacional. No fue demostrado. Y aquí, Yusis dice que esto es de acuerdo al caso Danasar. Siempre recalco, hay que sustentar los tres prompt del caso Danasar. Si alguno de ellos queda en vacío, no vamos a tener éxito. Aquí nos señalan cuáles son los tres aspectos que se contemplan en el caso Danasar. Y si dice, si los tres elementos son satisfechos, Yusis aprobará la exención por interés nacional. Dice que la evidencia no establece que los tres elementos arriba señalados se reúnen. Sin embargo, se va a requerir más evidencia. Entonces, ya desde aquí está diciendo el oficial, no se cumplen estos tres. Vamos a solicitar más evidencia. Aquí analizan el mérito sustancial y la importancia nacional. Y ellos determinan que sí se demuestra con la prueba enviada que hay un mérito sustancial. ¿Cuál es en qué va a trabajar el peticionario? Él va a trabajar en el campo de los negocios como un consultor de desarrollo organizacional. O sea, el campo que se va a trabajar en el que va a ir a presentar su proyecto es el campo de los negocios, business. Y que va a trabajar como un consultor de desarrollo organizacional. Ya lo vimos en nuestro análisis de la decisión. Luego nos dice que basado en la evidencia, el peticionario estableció que el esfuerzo propuesto tiene mérito sustancial. Lo mismo que vimos en la decisión final. Ahora analiza la importancia nacional. Y para no repetir lo que dijimos en los otros videos, es exactamente lo mismo de la decisión. Aquí dicen cómo evalúan la importancia nacional. Qué aspectos se tienen en cuenta. Ya lo vimos en el video. Dejo el link nuevamente para que lo puedan ustedes ver. Es exactamente lo mismo. En el segundo prom que no lo vimos en la decisión, bien posicionado para avanzar en el esfuerzo propuesto, destaca el oficial de inmigración que está suficientemente demostrado debido a las habilidades demostradas, debido a los éxitos en sus trabajos anteriores, debido a sus conocimientos, a su preparación. Se demostró que él está bien posicionado para avanzar en el esfuerzo propuesto. Ese prom quedó demostrado y no lo analizó al final de la decisión, pero es válido verlo ahorita que sí en esta primera etapa analizaron todo y que lo único que hacía falta era ser más fuertes o demostrar esa importancia nacional. Bueno, la evidencia demuestra que el peticionario está bien posicionado para avanzar en el esfuerzo propuesto. Ahora, ¿es beneficioso para los Estados Unidos perdonar una oferta laboral y una certificación laboral? ¿Cuáles son los requerimientos? Dice, basado en los documentos mostrados, en evidencia demostrada anteriormente, el peticionario no estableció si beneficiaría a los Estados Unidos para perdonarle una oferta de trabajo y una certificación laboral. La evidencia que proveyó o que entregó es deficiente para demostrar que estos conocimientos o estas habilidades no serían adecuados para una certificación laboral. Es decir, si eso que él está proponiendo sería absurdo que se tramitara una certificación laboral basados en esos conocimientos y en esas habilidades, ¿es práctico que esta persona con todo ese conocimiento se le exija una certificación laboral y una oferta de trabajo? Esto es lo que no está demostrado. Porque de otra manera, si no hay una oferta de trabajo, si no hay un trabajo articulado, si no hay una propuesta de negocios como veíamos en el video, entonces, pues él puede perfectamente conseguir una oferta de trabajo y hacer un trámite de certificación laboral, porque no habría urgencia, no habría urgencia, no se demuestra esa urgencia de que él esté en los Estados Unidos desarrollando su proyecto. Entonces, como no hay urgencia, pues haga el trámite normal. Busque una oferta de trabajo y haga una certificación laboral, pues porque si usted lo hace hoy o lo hace en tres años, da lo mismo. Entonces, en ese sentido es que hay que demostrar que es urgente, es prioritario, es maravilloso que esta persona esté ya en los Estados Unidos desarrollando su proyecto. ¿Y cómo podría ser? Porque tiene una oferta de trabajo, porque ya hay diferentes o una compañía que dice estoy interesada en que esta persona trabaje conmigo, necesito que esté ya en los Estados Unidos ayudándome. O varias compañías de propietarios de latinos que estén diciendo necesitamos que esta persona esté en los Estados Unidos y nos pueda ayudar a desarrollar nuestro proyecto, nuestros negocios, al crecimiento. ¿Y ese crecimiento a qué va a llevar? ¿A que haya más trabajo? ¿A que se puedan ampliar las plazas laborales de americanos en los Estados Unidos? De muchas maneras es que nosotros mostramos esa importancia nacional y aquí viene este aspecto para contestar una pregunta. ¿Entonces se requiere que mi proyecto ofrezca trabajo y de oportunidades de trabajo americanos? ¿Pero esto no sería como una visa E2? Esta es una de las preguntas muy interesantes. No necesariamente. En este proyecto se habla de plazas de trabajo porque se está hablando de un campo de negocios y se está hablando de hacer aportes a pequeñas empresas y que esas pequeñas empresas sean exitosas y que crezcan, que logren sus ideales, que logren sus propósitos, sus proyectos. Y ese crecimiento pues que genera ingresos económicos y que genera generación, que genera, genera empleo. Entonces, en este caso puede aplicarse, pero no necesariamente nuestro esfuerzo personal necesita demostrar que va a generar trabajo a los americanos. No. Pensemos que hay proyectos personales o que hay otro tipo de negocios que no requieren abrir plazas de trabajo para americanos. Si es un investigador, si es un científico, si es una persona que va a trabajar en un campo de la psicología en los Estados Unidos, no necesariamente su proyecto personal, su esfuerzo personal va a generar empleo. Entonces, es una de las cosas que podría presentarse como un beneficio para los Estados Unidos, pero no es para todos los proyectos personales o los planes de negocios. Es dependiendo de ese proyecto que puede plantearse ese plus, ese plus de mi esfuerzo personal para los Estados Unidos. En balance, si hay un beneficio para los Estados Unidos, para perdonar los requerimientos de una oferta laboral y una certificación laboral. Y aquí pues están estas conclusiones, son las mismas conclusiones que vemos en la decisión final. Aquí nos dice que por favor envíe el cover sheet y esta carta en la parte inicial de su respuesta. Si esto no se envía, entonces podría denegarse la petición. Es como un requisito importantísimo poner esta carta con el cover sheet, que este es el cover, que va el cover, la carta, y luego viene toda la respuesta o la evidencia que estamos enviando. Aquí nos preguntan si se va a enviar una nueva autorización de abogado, si hay formas adicionales, si hay adicionales, FIS adicionales o qué otra cosa estamos enviando en esta información. Aquí nos preguntan si hay un cambio de dirección del aplicante, del beneficiario, la nueva dirección. Esto va al comienzo y luego la carta. Como les digo, no me detengo a analizarla porque es básicamente el mismo contenido. Entonces, ¿qué es importante? ¿Qué es importante? Importante saber que esta request for evidence, este request for evidence nos está diciendo en que estamos fallando y nos está dando la oportunidad de corregir el error para que nuestro proceso sea aprobado. Por esa razón, el request for evidence es una herramienta muy útil y muy a favor para que podamos tener éxito en el proceso. Así que no desaprovechemos la oportunidad. ¿Cuáles son las recomendaciones? Una vez que llegue el request for evidence, hay que leer cuidadosamente todo el contenido y qué es lo que nos están preguntando. Hay que entender qué es lo que está faltando y qué nos está preguntando, porque ahí está toda la información. No hay que buscarla en ningún otro lado. Ahí el oficial nos está diciendo qué falta y cómo suplir esa falta. Enviar todo lo que te están pidiendo porque solo hay esa oportunidad. Si se faltó algo, si no se pudo completar toda la información, no hay otro chance. Van a denegar el caso. No procrastinar, no perdamos tiempo. Hay que iniciar ya a entender y adquirir esa carta y buscar la información y enviar la información. No perdamos tiempo. Y organizar la respuesta de manera correcta, el cover sheet y la carta de solicitud de más evidencia. Una lista con todos los documentos que estamos enviando. Primero, guardar una copia y si es un proceso que se está surgiendo fuera de los Estados Unidos como un trámite consular, se debe enviar doble copia. Si es proceso consular, se envía doble copia. Ojo con eso. Espero que este video haya sido útil para ustedes. Espero que si tienen un request for evidence, lo puedan tramitar de manera oportuna y con todo rigoroso con rigurosidad, con detalle, para que tengamos éxito. Es una oportunidad. Obviamente, si nos deniegan el caso, la batalla no está perdida porque se puede volver a presentar. Hasta aquí el video de hoy. Si les gustó, denle like, suscríbanse al canal y compartan la información. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Gracias.